Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír Dentro del oscuro mediodía Moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar Tierna mujercita sumergida En las aguas de mi brazo torrencial Beso mucha lluvia en tu sonrisa Hay un arco iris tierno y precoz En el abanico de tu pestaña gris Besa aquellos hombres corren sin ver Buscan una casa donde cambien su piel ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde los que no tienen lugar? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde la señora de arpillera? ¿Dónde el chico del harapo y arrabal? ¿Dónde los profetas de botellas? Una chimenea fuma su paz Sobre las terrazas que ellos jamás podrán Vamos a la lluvia, niña del sol Ve que todos corren pero no todos van ¿Dónde va la gente? La gente cuando llueve ¿Dónde van aquellos que no van? ¿Dónde 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 vas? 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 Y son deseos Y sin embargo, Por mi amor, por mi amor, por mi amor Juan, el noble caballero, vivía en el siglo XV Y algo raro le sucedió, se encontró en el siglo XX Con su espada y su caballo, sin saber lo que hacer Juan, el noble caballero, se puso su armadura Y el mundo salió a conquistar Y lo ha rescatado, doncellas, pelear con los gigantes Y vivir hazañas más Juan, el noble caballero, de la tabla redonda Jamás, jamás pudo encontrar Ni caspillosos, ni carios, ni princesas encantadas Ni nadie con quien pelear Entonces él preguntó, ¿qué haré? Entonces él preguntó, ¿dónde iré? Juan, el noble caballero, andando por las playas Un día desapareció Dicen que se fue volando, con su caballo al lado Hacia otro mundo mejor Jamás, jamás pudo encontrar Música Cuídala que es tu vida Pedacito de luz Montoncito de miedo y sed Fragil barco de papel Cuídala que es tu vida No derrames la sal Cuida tu agua y a quien le das No es eterna como el mar Música Cuídala que es mi vida Necesito tu luz Comijarte calmar tu ser Y en tus aguas naufragas Música Es una nube No hay duda Se mueve como una nube Es del color de las nubes Liviada como una nube Como las nubes Indecisa No había por qué encerrarla Como una nube en una jaula de alambre Y sin embargo Lo hice Otra vez Una nube En una jaula de alambre Y aquí estás Y aquí estás Nube prisionera En mi mente Es del color de las nubes Oh no Es del color de las nubes, liviana como una nube, como las nubes, indecisa. No había por qué encerrarla como una nube en una jaula de alambre. Y sin embargo lo hice, atrapé una nube. En una jaula de alambre vas, si me da la gana me lo creo. En una jaula de alambre vas, si me da la gana me lo creo. No había por qué encerrarla como una nube. 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 Luna. Asomando atrás la bruma. Entre luz de blanca espuma. No había por qué encerrarla como una nube. Creo no había por qué encerrarla como una nube. No había por qué encerrarla como una nube. Gracias por ver el video. Campos, a mis ojos suaves mantos, derramando mil encantos. Tibio suelo en un rosado atardecer, todo verde de placer. ¡Suscríbete al canal! 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 Una palabra, dame una palabra Una palabra, solo una palabra Dame suave brisa, brisa de la playa Dame una palabra Doscientos años de que sirvió Haber cruzado, anado la mar Una palabra, solo una palabra Dame la brisa, dame toda brisa Suave junco, junco de la orilla Dame una palabra Doscientos años de que sirvió Haber cruzado, anado la mar Dame la brisa, dame toda brisa Dame la brisa, dame toda brisa Dame la brisa, dame toda brisa Doscientos años de que sirví Haber cruzado al lado del mar La 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 Gracias por ver el video